Música Yo me llamo Alejandro Moreno Olmedo, llegué muy joven al país. Estoy un poco fuera de lo que en común y corrientemente se dice sobre la situación del país. Estaba viendo ahora, hay algunos títulos de los libros que si es un quiebre moral del país, que si... Yo creo que la mayoría de las cosas que se están diciendo sobre la interpretación de lo que está pasando en este momento, creo que estarían bien interpretadas para más o menos el 20% de educación superior de la población. Pero hay un 80% para el cual yo creo que ese enfoque no corresponde realmente a la realidad. Posiblemente no va a haber un acuerdo entre un sector de la población y el otro sector en la misma manera de reaccionar ante los mismos problemas. Porque está bien, son los mismos problemas desde un punto de vista objetivo, vamos a llamar, pero no desde un punto de vista de la percepción y la elaboración intelectual y afectiva que se hace sobre esos problemas. Entonces, ese encuentro no me parece por el momento muy posible, aunque no quiere decir que en un momento determinado no pueda coincidir en la manera de reaccionar ante una situación inmediata. Este movimiento, este movimiento es muy auténtico, para mí es muy auténtico. Y lo que se está haciendo es lo que debe llevar a un cambio radical en la política del país. A pesar de todas las represiones, a pesar de que esa represión se haga con mala voluntad o con buena voluntad, yo tampoco voy a emitir un juicio ahí, ¿no? Pero a pesar de que sea muy violenta o poco violenta, que en un momento determinado puede aplastar este movimiento, pero nunca lo elimina. Eso vuelve, eso son carbones encendidos que van a estar siempre debajo de la ceniza que le impongan. Hay un sector, que es el sector que está en este momento en el poder, que no obedece para nada a lo que sería el horizonte hermenéutico, en la realidad en los sectores propiamente venezolanos. Cuando yo hablo de horizonte hermenéutico, estoy hablando de que una situación concreta se puede pensar y se piensa dentro de un marco de representaciones, de ideas, de reacciones afectivas, etcétera, que constituyen una totalidad casi, como si dijéramos, una especie de cultura. Ese horizonte hermenéutico venezolano, en ese no se ha producido la política que esta gente está impulsando y está queriendo promover. Esta política está producida en un horizonte hermenéutico completamente distinto, externo, totalmente externo a lo que sería el horizonte de comprensión y de interpretación de la realidad propiamente venezolana. Entonces no va a haber acuerdo. Yo no le veo para nada una coincidencia, un acuerdo entre lo uno y lo otro. Por lo tanto, para mí la única solución es sustitución, sustitución de lo que no es venezolano porque simplemente no puede vivir. Obviamente le recomiendo mi libro, le recomiendo El área de la trama por eso, porque es un estudio precisamente de cómo un venezolano funciona en el momento popular, pero también otros sectores, en el momento actual de llegada de toda una historia y toda una tradición, o sea, un poco la identidad, pero la identidad actual, no la identidad como una entelequia, me explico, sino como una dinámica de la vida actual. Gracias por ver el video.